que aceptara ser la nueva viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal. Se trata de la doctora Katherine Harrington Padrón, que va a asumir desde hoy y va a ser viceministra de la patria, precisamente del Sistema Integrado de Investigación Penal. Bienvenida. Una mujer venezolana, trabajadora. Bueno, gracias por aceptar. Bueno, ha dejado su cargo como fiscal del Ministerio Público y como profesional venezolana la he designado para que asuma. Así que este es el Ministerio de los Sancionados. Mentira, este es el Ministerio de la Dignidad.